Gente, en este vídeo vamos a hablar del crack del Barça que pretende fichar el Paris Saint-Germain, de lo que ha dicho Laporta sobre el posible fichaje de Haaland y sobre el futuro de Leo Messi y otra noticia sobre el futuro del argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar 4 noticias de actualidad blaurana, por tanto, como decimos siempre, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar primeramente chicos, antes de entrar en todo lo que ha dicho Laporta, de Haaland y Messi, del futuro de Dembélé y del interés del PSG por el francés. Dembélé está siendo una de las mejores noticias que está dejando esta temporada en el Barça. El atacante de Vernon por fin parece haber dejado atrás sus insoportables problemas físicos y está teniendo un papel muy destacado en el equipo. Es titular indiscutible para Ronald Koeman y desde hace varios meses está jugando su mejor fútbol desde que llegó al Barça. Por todo ello, Europa vuelve a estar muy atenta al Galo y hay varios equipos que podrían lanzarse a por él este mismo verano. Aprovechando que termina contrato en 2022 y que sigue sin renovar, clubes de la talla del Manchester United o el PSG podrían ir a por él. En este caso, en mundo deportivo, afirman que los parisinos están reactivando esta opción por culpa del caso Kylian Mbappé, que sigue sin querer renovar. El delantero francés, como Dembélé, también acaba contrato en 2022 y se comenta que tiene decidido irse al Real Madrid. Desde el cuadro galo se está insistiendo mucho para convencerle de quedarse, pero parece una misión complicada. Por ello, en el Parque de los Príncipes se quieren cubrir las espaldas y piensan en Dembélé como una gran alternativa al ex del Mónaco, tanto futbolísticamente como a nivel de impacto. Cuando ambos jugadores estaban en la Lícuno, para muchos la mayor joya del fútbol francés era el azulgrana. Ahora las tornas han cambiado y Mbappé parece estar muy por encima, pero en Francia el culé tiene mucho nombre y eso lo valoran mucho en el PSG. Además, saben que el Barça necesita dinero y que si no consigue renovar al once, va a tener que venderle, por lo que podría ser una operación factible. En el Barça quieren renovar al de Bernon, sea como sea, pero desde el entorno del jugador quieren una renovación al alza que el club no puede permitirse ofrecer. Por ello, la sensación es que podría rechazar seguir y forzar así su venta. En ese caso, en la ciudad condal, podrían intentar usar al galo como moneda de cambio para hacerse con Neymar, que a su vez sigue sin firmar su continuidad con los parisinos. El brasileño tiene contrato hasta 2022 y en París quieren hacer todo lo posible para atarle cuanto antes. El jugador podría estar esperando a ver qué hace Leo Messi para decidir, ya que quiere jugar con él la temporada que viene. Hay informaciones que aseguran que en las próximas semanas se podría anunciar la ampliación, pero mientras eso no suceda, el Barcelona tiene una baza con Dembélé para poder fichar a Neymar este mismo verano. Por tanto, chicos, es lo que dice Mundo Deportivo, el PSG está muy encima de Dembélé. Vamos ahora sí, chicos, a hablar de lo que ha dicho Laporta. Vamos primeramente con Haaland y luego iremos con el caso Leo Messi. Sí, el presidente del Barça respondió en el aeropuerto del Prat recién llegado de Madrid a los micrófonos de la Sexta y Cuatro que le esperaban en la terminal. Una de las preguntas fue sobre Erling Haaland, el nombre en boca de todos últimamente. Tras el viaje de Mino Rayola y el padre del jugador a Barcelona para reunirse con Laporta, se dispararon todos los rumores. El presidente, preguntado por el noruego, dijo lo siguiente, todo lo que se tenga que hacer se hará y se hará bien. Preguntado también por los dos medios presentes por la continuidad de Ronald Koeman, Laporta se quedó en silencio cuando se le cuestionó si el futuro de Koeman pasa por la final de la Copa de Rey. Fue el único momento en que Laporta no respondió de ninguna forma a las preguntas de los periodistas. El día antes, en Madrid, ante la misma pregunta hecha por el chiringuito, respondió lo que queremos es jugarla y ganarla, en referencia a la final de Copa. Laporta vio como un aficionado se acercaba en el aeropuerto y le repetía en varias ocasiones el nombre de Neymar. A mí también me gusta, le respondió el presidente. Pero acto seguido, cuando el aficionado dijo, Ni Haaland ni Mbappé traiga a Neymar. Laporta respondió, ¡Ah, Neymar! Pensaba que me había dicho animar, animar. Posteriormente, fue preguntado de nuevo por el brasileño y supo salir de la pregunta con un disculpad, ¡Nos tenemos que ir! Por tanto, esto es lo que ha dicho Laporta sobre Erling Haaland, no ha querido en ningún momento desmentir su interés por el noruego. Vamos ahora, chicos, con dos noticias sobre Leo Messi. La primera, también, las declaraciones del presidente respecto a la continuidad del argentino en el Barcelona. Antes de partir rumbo a Sevilla, donde la expedición del Barça ha llegado pasadas las 12 del mediodía, Laporta fue abordado por periodistas de 4 y la sexta. Como hemos visto en la noticia anterior, Laporta respondió a cada uno de los nombres que están relacionados con la actualidad del Barça. La renovación de Messi, la opción de fichar a Haaland o el regreso de Neymar. Tanto 4 como la sexta hicieron un avance de las declaraciones de Laporta, hablando del futuro de Leo Messi en el Barça, después de que esta mañana el periodista Jordi Bastet explicara en El Mon en Raccoon que el presidente ya le había trasladado su propuesta. Un extremo negado desde el entorno del jugador y por el club. Preguntado directamente por la renovación de Messi, Laporta contesta lo siguiente, eso se lo tenéis que preguntar a él, yo lo que haré es lo que pueda dentro de las posibilidades del club para que continúe. Yo veo a Leo muy motivado, es una persona extraordinaria que tiene ganas de continuar en el Barça, estoy convencido, por tanto chicos, convencido Laporta de la renovación de Leo Messi. Vamos a seguir hablando del futuro de Messi y es que hay un histórico del Barça que tiene muy claro el futuro del argentino, Andoni Zubizarreta. Habló en una entrevista para Cataluña Radio sobre el futuro de Leo Messi, el ex portero y ex secretario técnico de Barcelona, dejó claro que el argentino tiene todo el derecho del mundo a tomárselo con calma y pensarlo bien. Dijo lo siguiente, Messi se ha ganado el derecho a pensar y a decidir, ya dijo el presidente que haría lo posible porque siguiera, a partir de ahí si decide continuar, pues maravilloso, apuntó el Vasco, que sabe perfectamente que hay opciones de que el 10 decida irse y por ello afirma que el barcelonismo y el propio club deberán entenderlo y pasar página. Si decide marcharse habrá que seguir jugando, si lo que de verdad quiere es irse, aunque sé que algunos propondrán retirar la camiseta, alguien tendrá que jugar con el 10 de la cantera del Barça, porque la vida sigue. El ex arquero también admitió que bajo su punto de vista, Messi ya tiene claro que hará la temporada que viene, para él todo lo que ha pasado este año y en el pasado, ya ha sido procesado por el delantero para ayudarle a tomar la decisión. Dijo lo siguiente al respecto, en el proceso en el que tomamos nuestras decisiones, las cosas que te van pasando influyen, son elementos que suman, pero pienso que Messi ya tiene la decisión más o menos tomada en su cabeza, comentó Zubi Zarreta. Para algunos el resultado de la final de la Copa del Rey podría ser algo fundamental para decantar la balanza al sí de Leo. Zubi admite que es importante, aunque como ex jugador cree que no será decisivo y dijo la final de Copa forma parte de esos elementos que te ayudan a confirmar, pero no creo que sea decisiva, él es veterano y todos hemos tenido días en los que dejaríamos el fútbol, indicó, para entender a la pulga y explicar lo que quiere decir, Zubi Zarreta puso una anécdota suya como ejemplo, hay días que coges el coche y te llega un clic, luego pensé que las cosas cambiaban y me quedaba, pero en 24 horas después le dije a mi mujer que había que buscarse equipo, Messi es futbolista en el término antiguo, no es un producto de marketing, él ya tiene una edad para saber que a veces se gana y a veces se pierde, el tema es que se sienta bien en el Barça. Por último reconoció que será feliz e infeliz, pase lo que pase en la final de la Copa, aunque admitió que animará algo más al Atletic que al FC Barcelona, y afirmó lo siguiente, en los Atletic Barça gano siempre y pierdo siempre, desde la parte guay, gane quien gane y yo gano, mi club, mi equipo, ya lo he explicado, siempre es el Atletic, básicamente mi equipo es donde está Iribar, sé que supondría para la afición, para la gente ganar el título, con el añadido de estar en Europa, pero sé que si gana el Atletic, tendré un 40% de mi corazón, que no estará feliz, empezando por Ronald Koeman, por tanto chicos, esto es lo que piensa Donnie Zubizarreta, sobre la final de Copa, y el futuro de Leo Messi, nos gustaría saber, vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal, para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!